Medellín Solidaria brinda asistencia a 55.000 hogares en la ciudad. Marisol y su familia accedieron a beneficios como mínimo vital de agua potable, paquete alimentario, oportunidad de estudio y vinculación laboral para su hija, planificación familiar y aportes en salud a través del régimen subsidiado para Marisol y Deportes Sin Límites con el Inter. Voy a cocinar unas papitas para hacer con una ensaladita de atún y les echo un poquito de mayonesa, luego hago un arrocito y un pollito salteadito, ese va a ser el almuerzo de hoy. En este momento está mi nieto acá porque están en la semana de receso, entonces él me está acompañando en este momento. Normalmente a esta hora siempre estoy sola porque mis hijos están estudiando y mi hija está trabajando. En el SENA sí no salieron a semana de receso. Yo diario me levanto a las 4 y media de la mañana, diario, no hay día que no me levante a esa hora. Bueno, de pronto un domingo sí duermo otro poquito porque los muchachos no salen ni mi hija va a trabajar. Hago la coca. Los despachos todos salen muy seguiditos. Uno sale a las 5 y media, el otro sale a las 6 y el último sale a las 6 y media. Y entonces ya ellos salen, ya me quedo haciendo pues como los destinos de la casa, rapear, barrer, lavar. Bueno, como somos solamente dos, entonces creo que con esta alcance. Yo cocino con pipeta de gas. Bueno, para hacer el arrocito, debo de ir a la revoltería a traer unas zanahorias que se me acabaron. En Medellín Solidaria nos enseñan muchas cositas sobre nutrición. Hay una, trabajamos 7 dimensiones y una de las dimensiones era nutrición. Entonces nos enseñaban a combinar en una comida la proteína con las verduritas, el lácteo, fruticas, para que fuera bien balanceado, evitar mucho el dulce y las harinitas pues, que a veces hacemos ancocho con arepa, con papa, con yuca, solo harinas. Entonces hacer también como la ensaladita, que no nos falte nunca al almuerzo y a la comida. Entonces voy a ir allá a la revoltería. Aquí ya vengo. Vean, se me salió la gatita. Como ven, vivo en un tercer piso. Esta es mi rutina cada que salgo a hacer mandados o cada que salgo a hacer alguna diligencia. Wilton. Wilton. Hola, Wilton. Él es mi hermano, muy juicioso. Afortunadamente todo es cerquita. La revoltería, el supermercado, la carnicería, todo es muy cerquita. Bueno, hace muchos años yo tuve un accidente de tránsito. Un carro venía en contravía y por adelantársele a otro se dio de frente con la moto. Yo iba con el que era mi esposo y él falleció y yo quedé sin el miembro inferior izquierdo. Tengo platinas, tengo tornillos en pelvis porque también pues sufrí en el accidente. Hola, bueno, Oscar. ¿Cómo está? Bien. ¿Bien usted? Bien, gracias. Hola, señorita. ¿Qué cebollita de huevo? Pero no está bueno, María. Dame. Es muy regular. De propia rojita. Bueno, dame, pero dame nomás dos cabecitos, por favor. Ya me anotó los bananitos. Mira, para hacer el almuerzo sale con homie, hasta sobró plata. Estamos en los 300 manos. Ah, bueno, mira. Ahorita por la tarde se los mando. Bueno. Gracias, mire. Chao. Julieta. Chao, bebé. Chao, niña. Chao. 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 Las cámaras llaman mucho la atención. Chao. Las cámaras llaman mucho la atención. Chao. 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 Cuando yo camino mucho, mucho, la misma prótesis me lacera. Pues, como sube hasta tan arriba. Pero yo por eso no dejo de salir. Pues, yo ya estoy en varias actividades y no dejo de salir por el hecho de tener, pues, una prótesis. O sea, uno tenía dos caminos. O se queda estancado, encerrado en una habitación, o sale al mundo y lo enfrenta. Por ejemplo, con Medellín Solidaria siempre venía una cogestora. Y ella, pues, nos hablaba, yo les hablé ahorita de las dimensiones de salud. Por ejemplo, la citología, lo importante que es hacerse la citología. El autoexamen de mamá. Ay, perdón, estoy cansada. Entonces, mi hija y yo, pues, siempre estuvimos pendientes de hacernos esos exámenes. Con la cogestora que estaba al pie. Al pie, siempre diciéndonos cada año, sin falta. ¿Qué es Medellín Solidario para vos, entonces? Para mí, ha sido un gran apoyo. Hemos tenido tantos beneficios. Por ejemplo, una época que estuve demasiado mal, el paquete alimenticio. Era un complemento de la alimentación. Nos daban grano, leche, un polvo. Fue de gran ayuda, porque pasamos por unas situaciones muy difíciles. Eh, para el estudio de mi hija. Cuando ella, pues, fue mamá adolescente, yo no quise que ella saliera. Ay, no sé, yo tomo aire. Corte por ahí, yo respiro. No, es que yo me canso mucho subiendo, pero igual yo salgo. Yo salgo. Entro, sigo contando de ella. ¿Puedes seguir contando de ella? De mi hija. En el momento que ella quedó, pues, embarazada, ella fue mamá adolescente. Lo primero que yo dije es que no podía, pues, mochar sus estudios. No, tenía que seguir. A raíz de eso, mi segundo esposo, porque yo me di la segunda oportunidad con el que fue mi primer novio. Tuvimos un hijo, ya estaba así asientada. En la casa, pues, pusieron el grito en el cielo, madre, usted cómo se le ocurre tener otro niño. Pero yo ya había consultado con un médico y no había ningún problema. Eh, ya cuando nació mi hijo, pues, las cosas iban bien, hasta que mi hija quedó embarazada, que mi esposo decidió eso. El error es la edad, no el hijo. Porque ese niño es el que me acompaña ahora, es mi alegría, ese niño es todo. Bueno, para mí subir estas escalas es un gran ejercicio. Bueno, y a pesar de todas estas dificultades, hemos seguido, pues, adelante con empujoncitos, pues, porque solos, yo creo que en la vida no somos capaces. Solos, solos, completamente no. Eh, en Medellín Solidaria, eh, pues, yo ingresé, creo que fue porque mi madre, ella estaba en el grupo de la tercera edad. Y alguna vez fueron de la alcaldía hablando de este programa. Eh, familias que necesitaron ayuda, familias que, que estuvieran vulnerables. Entonces mi mamá me anotó ahí. Y desde ese momento, a mí me empezaron a llamar y a visitar. Me visitaba una psicóloga, una trabajadora social. Y prácticamente todos los temas, pues, los tratábamos. Porque cualquier inquietud que tuviéramos, podíamos preguntárselos a ellas. Eh, ahí empezamos a conocer, empezamos a conocer, pues, de varios temas que no sabía. De hecho, yo creí que yo sabía, pues, de muchos temas. Pero ahí se da cuenta uno que no, que uno cada día aprende, pues, algo nuevo. A ver, una de las cosas más duras que hemos pasado fue cuando mi hija me dijo que estaba embarazada. Eh, yo no lo podía creer. Era una niña de 14 años. Yo tenía un niño de 7 años. Con mi discapacidad yo decía, ¿qué voy a hacer? Pero las puertas no se cierran del todo. Siempre queda como una lucecita. Y uno se tiene que aferrar como a esa lucecita para no desfallecer. Yo dije, no, hay que seguir luchando. Y, afortunadamente, pues, empecé a conocer de Medellín Solidaria. Eh, ya cuando mi hija salió de 11, eh, nos daban ofertas de estudio. O sea, para que no quedara solo con un bachiller. Ahí fue cuando ella empezó a estudiar hotelería y turismo. Eh, cuando se graduó, también nos dieron las ofertas laborales. Que ahí fue su primer trabajo, que fue en Teleperformance. Es una empresa de, pues, reciben llamadas. ¿Qué llamas? ¿Call center? Call center. Un call center. Ella estuvo en esos varios meses. Ya ella decidió seguir estudiando, pues, por cuenta de ella. Empezó a estudiar en el SENA, gestión de talento humano. Y ahora, ella está laborando en lo que estudió. Afortunadamente, porque la mayoría de los jóvenes no estudian lo que... No trabajan en lo que realmente estudian. Bueno, en Medellín Solidaria también nos enseñan esto. Que para hacer un almuerzo saludable no hay que gastar grandes cantidades de dinero. Como ven aquí en la tienda del barrio, creo que es más barato que salir al centro. Bueno. Entonces, aquí está. ¿Me dieron curva en el tema de alimentación? Cuando... Sí. Cuando estábamos recibiendo el complemento o el paquete alimentario, nos daban una charla sobre alimentación. Por ejemplo, los grupos de alimentos que hay. ¿Cuáles son los mitos y leyendas sobre la alimentación? O sea, nos dieron varios temas. Que a veces estamos como muy equivocados. Por ejemplo, un mito que tiene la gente es que tomar agua en ayunas adelgaza. Eso no es cierto del todo. ¿En dónde sabrás jueza de ese nieto? Ay, ese nieto es mi vida. Ese nieto... A ver, cuando mi hija me dijo la noticia, a mí se me puso el mundo como oscuro. Y realmente cuando él nació, es colores, colores completamente. Yo vele esa carita, él me miró. Como quien dice, aquí vengo yo a hacerle compañía. Y desde ese momento, inseparables. Para donde yo voy, él va, yo intento acompañarlo a todos los lugares donde él está. Hacemos las tareas juntos porque la mamá llega muy tarde. Entonces, generalmente cuando ella llega, ya el niño está cansado, ya está casi que se acuesta. Entonces, ellos prácticamente están compartiendo solo como el domingo, creo yo, y el sábado en la tardecita. Porque de resto, ella está trabajando. Pero muy contentos porque ella está con su empleo, pues, es una bendición. Es el único ingreso que tenemos acá como familia. Ella prácticamente ve por los tres, por mi hijo, por mi nieto y por mí. Y yo le colaboro, yo le colaboro con su hijo. Bueno, listo. Ya ese arroz, ya lo dejamos que eso está aquí solito. Y las papas, ya también casi que están. Entonces, ya podemos hacer la ensaladita. Bueno, el arroz también nos enseñaron que no había que comerlo, pues, en el sexo, sino una porcioncita. Mucha gente lo lava. Pues, yo lo he hecho así sin lavar. Otras veces lo lavo, como que depende también de la marca que a veces se ve como más suciecito. Y ya, la ventaja de todos estos aparatos eléctricos es que se hacen solo. Bueno, los bananitos los compré para hacer como un acompañamiento. Ya, entonces, esperemos que eso esté. Bueno, en Medellín Solidaria también aprendimos sobre el consumo de agua. Hay un... Ellos tienen un proyecto donde le enseñan a uno a economizar agua. Y hay un... Es como un descuento que se le hace, se llama el mínimo vital. Y, por ejemplo, si uno gasta menos de 10 metros cúbicos, o sea, 2.5 litros por persona, le hacen un descuento impresionante. Por ejemplo, si yo pago 30 mil o 40 mil pesos, y si no me gasto sino los 10 o menos, me vendría solamente 7 mil, 8 mil pesos. Es un ahorro bastante significativo. Y con ese ahorro, pues, nos enseñaron a hacer como una alcancía o a bancarizarnos. Porque muchas personas no tenemos idea de abrir una cuenta de ahorros. Decimos, no, pero si a mí no me queda. Y no es que le quede, sino que nos enseñan cómo manejar el presupuesto en el hogar. Destinar una parte para la alimentación, una parte para, de pronto, una salidita. Y no es que usted va a ahorrar 100 mil, 200 mil pesos en un mes. Usted va a ahorrar el poquito que pueda. Pueden ser 5 mil o 10 mil pesos. Y ahí se va anotando. Yo con el ahorro que hice hace... El año pasado lo sacamos para la primera comunión del nieto. Habíamos hecho un ahorrito con lo de la cuenta de los servicios. Lo que nos quedaba, lo íbamos ahorrando, ahorrando. No tocábamos eso para nada. Y pudimos hacerle su primera comunión al nieto. ¡Ay! Se estaban quemando ya. Ya pasó tanto rato. Se quemaron las papas. En serio pasó tanto rato. Pero se me va volando el tiempo con ustedes. Vea. Quemadas, quemadas. Yo veo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, pero sí pasó tanto rato. Ay. ¿Arregla eso ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay. No, pero ya esto no se puede arreglar. Ay. No, no, no. Qué pena. No, no, no. No voy a grabar eso. Estas dos pilas dejo quemar. Ajá. Bueno, la gente es el orgullo. Ay, Dios mío. No, no. Nada. No se puede salvar. ¿Con qué la reemplazo? Ustedes ahorita muestran el plato. ¿Cómo? Ustedes ahorita muestran el plato, ¿cierto? ¿Qué? ¿Qué? Se quemaron. No, entonces voy a hacer un platanito. Voy a hacer un platanito mejor. ¿Pero cómo lo hago frito? Pues sí. Ay, Dios. Papi, ¿me recoges, por favor, esa uva? Mira, amor. ¿Quiere uvitas? Usted no ha tomado a media mañana. Papi, acuérdate que hay que comer puticas. Al menos... ¿Qué va a hacer? Voy a hacer platanito maduro. ¿Quieres? ¿No quieres nada? Yo iré a Tecondo ahorita. ¿Quieres ir a Tecondo ahorita? Mi amor. ¿A qué hora es? A las cuatro. Bueno, ahorita si Dios quiere. Pero mucho cuidado, ya sabes, que no le puedes parar cuidado a los extraños. ¿Has escuchado las noticias todas las cosas malas que han pasado? Bueno, realmente tener la prótesis a mí no me afecta en los quehaceres del hogar. No hay ninguna dificultad porque me puedo desplazar. Mientras que si no la tengo, sí se me dificulta un poquito con las muletas. Me acuerdo un día... A mi cogestora, si me está viendo, saludos. Gladys Yepes. Un día, la primera vez que ella vino, me vio sin la prótesis con muletas. Y ella... ¿Qué te pasó? Porque cuando ella me conoció, me conoció con prótesis y no sabía mi historia. Ella no sabía qué me había sucedido. Entonces, fue como un poquito de choque, pero ya yo le conté pues la historia. Porque la primera vez que ella me conoció fue en una reunión general. Aquí en la esquilita, en frente del supermercado Los Giraldos, hay una sede de la tercera edad. Ahí fue donde ella nos citó por primera vez. La conocimos. Es una mujer encantadora. Es una trabajadora social. Se empodera de las familias. Le brinda a uno ese apoyo, ese calor humano que... Pues que le sale por los poritos. La quiero mucho. Ya estuvo para mí. Ay, qué lindo. Hermoso. Usted también sabe que... Que los nietos se convierten en otro hijo para uno. Bueno, yo echo el agüita en este baldecito como para no botar mucho el agua porque me encanta lavar a mano. En especial la ropa de los uniformes de ellos. Para que queden bien limpiecitos y se conserva mala ropa. Se conserva linda. Mucha gente ya no utiliza este método de lavar, sino solo en lavadora. Pero yo soy como un poquito a la antigua. Tengo mente abierta, pero tengo cositas que son al antiguo. Sí, no. Yo desde el mismo momento que el médico me dijo, recuerdo mucho unos grandes ojos azules, me estaba sobando la cabeza y me dijo, como yo estaba tan joven, me dijo, niña, usted va a perder su pierna. Yo simplemente en ese momento cerré los ojos, dije, Dios mío, ayúdenme a enfrentar esta nueva situación. Desde ese momento saqué valentía, no sé, yo digo que es fuerza divina porque tomé una valentía. La gente me decía que yo porque no lloraba, que porque no me quejaba. De hecho, las enfermeras también me lo preguntaban en el hospital y yo les decía, no, aquí estoy en medio de ustedes, que son los especialistas. La droga me mantiene muy calmada el dolor. Veremos cuando salga al mundo qué pasa. Sí, cuando salía al mundo, igual. Enfrentar cada día. Mi mamá decía que cada día traía sus afanes. Y sí, es así. Cada día lo enfrentaba como iba llegando, cada situación. Al principio que no tenía prótesis, yo decía, ¿cómo voy a lavar? Simplemente se paraba uno con las muletas y lavaba. La situación es como de actitud. Enfrentar las cosas, enfrentarlas, eso es todo. Y esta es mi gatita hermosa. Se llama mía. Como pueden ver, está cayendo mucha agua. No se ve nadie en la calle con esta lluvia. Se trata para que nos muestre un poquito del barrio. ¿Cuál es tu barrio? ¿Cuál es tu barrio? ¿Cuál es tu barrio? Bueno, este es mi barrio. Popular número uno. Como pueden ver, tiene montañas. Allí sacaban piedra. De hecho, todavía sacan, pero es un poquito prohibido porque han habido muchos accidentes. Ha habido gente amputada que le ha volado piedras porque era con dinamita. Entonces, eso lo han prohibido mucho. Han tumbado varias casas por cuestión de los deslizamientos y más con estas lluvias. Esta semana pasó acá enseguida una casa que se le deslizó el solar y ya los hicieron evacuar. Yo nací allá donde se ve ese murito y allá también la hicieron evacuar porque estaba en alto riesgo. Bueno, cogestora, es la representante de Medellín Solidaria que se encarga de visitar. Ellas tienen encargadas como cierta cantidad de familias. Entonces, generalmente es una psicóloga o una trabajadora social. Yo tuve unas charlas que de verdad que me llegaron pues en un momento muy especial en mi vida. Cuando, a ver, dejó de venir un tiempo la cogestora. Cuando empezó a venir de nuevo, me preguntó que qué tema familiar pues estábamos como regularcitos. Aún no se las cambian cada año según la administración pues que haya, según el alcalde. Por ejemplo, yo como estuve tanto tiempo, me cambiaron varias veces la cogestora. En ocasiones me mandaron psicólogas. Entonces, cuando era psicóloga, ella sí me hablaba de temas. Por ejemplo, que estuviéramos mal en la familia, que qué queríamos que tratáramos. De hecho, todas las inquietudes que yo tenía, ella me las ayudaba a solucionar. Papi, yo voy a ir adelantando el trabajo de la UBA mientras usted acá. ¿Me va a hacer un favor? Me trae el bolsito verde donde tengo los trabajos. Está en la lavadora. Gracias, papi. ¿Es que la UBA hace muchas cosas? En la UBA hay muchas actividades y es abierta al público en general. Allá no tiene que tener usted ningún documento en especial, no tiene que tener ningún extrato. Es para todo el público que quiera. Hay para niños, para mamás, para jóvenes. Hay muchas actividades y es un espacio muy bonito. ¿Allá estoy en casa de qué, por ejemplo? Bueno, yo estoy los viernes, estoy en un grupo de madres, Madres Popular. El grupo, hay aproximadamente 30 mamás, pero realmente se llama Semilleros por la Paz. Yo me voy a pasar por allí para los muebles. En este momento estamos haciendo un muñequito para echar el papel higiénico de Navidad. Estas mariposas las hicimos hace poco también allá, pero solo no hacemos manualidades. Pues allá hacemos crecimiento personal, hacemos dinámicas, hacemos baile aeróbico. Pues hacemos muchas cosas. Yo pensé que con mi discapacidad yo no podía hacer la rumba aeróbica y me la gocé. La hemos hecho dos veces. Tenemos de profesora una psicóloga. Ella también nos encamina mucho al tema de crecimiento personal. Cómo tratar la familia, las mamás. Descargamos la rabia, los problemas con los hijos, con los nietos. Este va a ser el cuerpecito para meter el papel higiénico. Pues yo he hecho ya un poquito. Todavía estoy un poquito atrasada, pero ahí voy haciendo de a poquito. Todos los días después de que el niño acaba las tareas y que yo acabo mis quehaceres, me siento un ratico y le dedico un ratico. Estas van a ser las piernitas. Este va para colocarlo en el tanque del baño. Esta va a ser la cabecita. Pues esto sí va rellenito, las piernitas. El cuerpo, el relleno es el papel higiénico que se coloca y es un adorno. Para ahorita, para Navidad. Al autoestima, a que yo hago cosas lindas. Pues eso es una cosa que uno dice, no, yo no soy capaz. Cuando uno ve una cosa y ese no soy capaz, hay que sacarlo del léxico de nosotros, porque nosotros somos capaces de hacer lo que nos propongamos. En la actualidad, más de 400 cogestores apoyan a las familias beneficiadas. ¡Gracias!